¿Qué tal? Le damos la bienvenida al verano de Doñana, un espacio creado con contenidos, entrevistas, reportajes para todos vosotros. Vamos a verlo. Vamos a dialogar en esta ocasión con Roberto Martín, miembro de la Hermandad de la Piedad. Gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos una vez más. Bien hallado. Roberto, para poner una hermandad en la calle, un paso en la calle, hay evidentemente muchísimo trabajo detrás, muchísimo esfuerzo de todo el año y la Hermandad de la Piedad, que es de reciente creación, es nueva, también se suma a este conjunto de actividades. Cuéntame, para adelantarnos en lo que es la hermandad, los orígenes de esta. Bueno, pues los orígenes de la Hermandad de la Piedad, pues está en un grupo de jóvenes que en el 2010, pues veíamos, por ejemplo, características de algunas hermandades en otros pueblos que no teníamos en el monte. Entonces, también teníamos devoción por las imágenes de la piedad y, bueno, con el cura Paco que estaba anteriormente aquí, pues fuimos hablando, le fuimos explicando el proyecto y a él le pareció bien que se pudiera hacer una hermandad que viniera a aportar algo distinto a lo que ya había en el monte. Porque él decía, y tanto él como don José, que era el que estaba de párroco, que si veníamos a aportar algo nuevo, si siguiéramos para adelante, pero para hacer lo mismo, pues que nos integráramos en alguna de las que había. Y ese realmente fue el proyecto. Había, sobre todo, personas que nos movíamos en el mundo del voluntariado, como por ejemplo en el Grupo Escado y en otras asociaciones, que nos movía también un poco que al monte fuera mejorando, que tuviera más cosas y añadir así también un día más a la Semana Santa, que no es solamente añadir un día en el calendario, es añadir muchos días con todas las actividades y todas las cosas que van haciendo las hermandades al cabo del año. Cuéntame la trayectoria de que se inició con ese grupo de jóvenes hasta hoy día. Bueno, pues mira, ese grupo de jóvenes empezó en enero del 2010. Entonces nos fuimos moviendo y, bueno, al principio no nos nombraron como asociación parroquial, estuvimos trabajando y haciendo actividades dentro de la parroquia, a la vez que el grupo humano iba creciendo, porque además lo hicimos de forma paralela creando lo que era una junta directiva y un grupo joven. Y entonces fuimos caminando paralelamente tanto el grupo joven como la hermandad. En 2013 nos viene la primera buena noticia de la hermandad y es que se nos reconoce como asociación parroquial, que eso nos ayudaba mucho porque no es el nombramiento, sino es reconocimiento. Es decir, están diciendo que ya existía esa asociación y a los cinco años pues ya nos nombraron hermandad. Entonces, con todo este proceso fueron las primeras elecciones y ahora pues en este curso cofrade, por decirlo de alguna forma, en el 2024 pues tiene que haber renovación de la Junta de Gobierno. Entiendo, Roberto, que está ahí abierto a que entren pues todo aquel que quiera ser hermano de la hermandad. Sí, sí, por supuesto. La hermandad está ahora mismo en crecimiento, en número de hermanos, en número de nazarenos, de monaguillos, de costaleros. Y evidentemente las puertas están abiertas y nosotros súper contentos de que la gente se acerque y que se quieran hacer hermanos. Es decir, que a través de nuestras redes sociales o los miembros de los diferentes miembros de la Junta, pues a cualquiera se nos pueden decir y ya se les rellena la solicitud de hermanos. ¿Cómo podemos encontrar en redes sociales, por ejemplo, hermandad de la piedad? No, es la piedad al monte. La piedad al monte. Vale, y ahí tenemos tanto... Ahí están todas las novedades de todo lo que hay, ¿verdad? Exactamente, ahí se va actualizando la información de todas las cosas que vamos haciendo. Y está inmerso ya en la verbena, que ya es muy típica, ¿verdad? Cuéntame. Sí, la verdad es que ya llevamos, si no me equivoco, es el octavo año que organizamos la verbena. En un principio la hacíamos en el patio del Ciesema, ahora lo hacemos en el auditorio de verano del Parque Arcar de Mojarro. Se hace siempre en la primera semana, el primer fin de semana de octubre, coincidiendo también con la festividad de San Francisco, que es uno de los titulares de la hermandad. Y todos los años empezamos con unos juegos para... Organizamos la verbena para que tengan cabida tanto los pequeños como los adultos. Al principio se organizan una serie de juegos y talleres para los niños. Tenemos allí pues toda una tómbola a lo largo de todo el día. Después tenemos la barra con precios populares. Y siempre nos han acompañado pues artistas locales y demás. Entonces hemos seguido así y este año pues queremos dar un poco, un giro para... ¿Qué no te vas a dejar ahí, por ejemplo? Bueno, pues este año lo que queremos llevar es un grupo, para que un grupo de estos de animación, de estos que nos encontramos ahora en los chiringuitos de playa o en las ferias. Y luego también contar con algunos de los DJs locales. Es verdad que siempre han colaborado con nosotros y nosotros ahora pues también queremos revertir un poco la situación. Y nosotros también los que contemos con la gente que nos han ido apoyando a lo largo del año. Desde que nosotros tenemos pensadas más actividades, en las que también seguiremos contando con estas personas, estos artistas locales y demás. Es un día de convivencia, ¿verdad? Sí. Sobre todo. Es una de las cosas que más nos gustan porque realmente al final esos días lo que hacen es que vas creando hermandad. Porque no solamente todo el trabajo que conlleva todos los días, sino que también en esos momentos de encuentro es donde la gente pues se van acercando y sobre todo se van quedando también. Que eso es algo que es muy positivo para la hermandad, ¿no? Que la gente que se acerque a nuestras actividades pues por una cosa o por otra se terminen quedando y echándonos una mano o simplemente participando de todas las actividades que hagamos a lo largo del año. ¿Y objetivos de la hermandad así a corto o largo plazo? El objetivo de la hermandad a corto o medio plazo, sobre todo, es la finalización del paso. El paso pues conlleva muchísimo esfuerzo y es a lo que va encaminado. Eso es a nivel material, ¿no? Y a nivel humano es el crecimiento de la hermandad, seguir potenciando el grupo joven, tener muchas más actividades este año de las que hemos podido tener en años anteriores. Alguna convivencia con los colaboradores, seguir fomentando las cuadrillas de costalero que están muy implicadas en la vida de la hermandad. Y también como novedad pues queremos tener encuentros y convivencias con los nazarenos y monarillos de la hermandad. Y que todo a través de una conversación amena con alguna merienda o con alguna actividad pues también intercambiar opiniones que es lo que ellos ven que les guste menos de la cofradía en la calle. Y que es lo que más les gusta y poder así entre todos ir mejorando cada uno de los aspectos de la vida de la hermandad. Tiene cabida sobre todo la gente joven en esta hermandad, ¿verdad? Bueno, tenemos cabida gente joven pero también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en la Junta Directiva tenemos una persona de 83 años. que sí empezó como una hermandad con gente muy joven pero que cada vez pues ahí vemos, de hecho incluso dentro del cuerpo nazareno podemos ver que hay muchas personas que son bastante mayores. La experiencia pues también obviamente hace falta. Siempre yo digo que ante el ímpetu de la juventud tiene que estar la templanza de la madurez, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que lleva a que se forme un conjunto que funcione bien. Así que eso es lo que más o menos pretendemos siempre con la hermandad. Pues muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Bueno, sí. Otra de las actividades que estamos planteando y que además si todo sale como queremos, la semana siguiente, justamente el fin de semana siguiente, hacemos algunos viajes porque otra de las cosas que queremos hacer dentro de la hermandad es que nuestros vecinos, nuestros colaboradores, conozcan otras hermandades de las piedades de Andalucía. El año pasado estuvimos en San Lucas y este año pues tenemos la intención de ir a Córdoba, pero también se ha estado hablando de la posibilidad de organizar una visita a la Magna Mariana que hay en Jerez de las Fronteras el día 12 de octubre. Y entonces estamos ahí y posiblemente cuando nos reunamos en la próxima junta le demos forma y también empecemos a organizar ese viaje tanto a Jerez como a Córdoba. Se verá en redes sociales supongo, ¿no? Cuando esté en marcha. Todo lo ponemos en las redes sociales y bueno, además nosotros siempre también os lo hemos hecho llegar a través de algunos compañeros las actividades que se han hecho y siempre nos lo habéis publicado en vuestras redes sociales también las actividades. Y luego, como he dicho, todo coincidiendo con las festividades de San Francisco que es una de las actividades a título de emocional que más trabaja la hermandad que es la misa de San Francisco que se da también en esa semana. Pues muchísimas gracias por este espacio y bueno, y a seguir luchando. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Muchas gracias. Pues como siempre hemos estado presentes en todos los eventos de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Vamos a disfrutar de ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a ir por aquí. No, te voy a ir por aquí. No, te voy a ir por aquí. Después de dos días, ¿no? Te voy a ir. No, te voy a ir. Dos euros la entrada. No tiré alta para después cuando te caí. Te caí. Te voy a ir. Toma. Muchachos. 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 Muy bien, muy bien. 10 euros. 10 euros. 3. Sí. Y así que vayamos ahora. Y así que vayamos ahora. Y así que vayamos. Y así que vayamos. Y así que vayamos ahora. Y así que vayamos ahora. Y así que vayamos. Y así que vayamos. Y así que vayamos. Y así que vayamos ahora. Y así que vayamos. 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 Y así que... Y así que vayamos. Y así que vayamos. Y así que vayamos. Y así que... Y así que... Y así que vayamos. 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 ¡Gracias! 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 Voy a empezar. C'est parti, mais la alcance à brutality Las estrellas fijas, los planetas y la luna. Hay algunos que se ven nebulosas. El colegio, la agustituto, para que vengan a... Me costó a mí 90 euros el LEED, el supermercado. El LEED hace muchas veces ofertas de este tipo. El mío ya está puesto. El mío no. Está en ellos. ¿Lo encuentro? Mira primero. Ni yo tampoco. Tú miras a través de esto que la luna está arriba justo. Vale, vale. Porque si no puede estar muy bajo. Cuando la pongas ahí y miras por aquí, ella está ahí, ella la pone. Muy buenas, estamos con la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader en las décimas jornadas de astronomía en Matalascaña. Estamos en el Faro, como hacemos todos los años, y vamos a observar las lluvias de estrellas de las Perseidas, conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. La idea es ver las lluvias de estrellas. A la vez vamos a utilizar los telescopios de la Asociación para ver la Luna. Vamos a ver Saturno también con los anillos que se ven. Y la idea que tenemos es lo mismo que hacemos siempre, divulgación científica. Vamos a prestar los telescopios a cualquier persona que quiera acercarse a probarlo. Vamos a explicarles cómo funcionan. Y para aquellos que quieran comprar uno, vamos a explicarles qué tipo de telescopio tienen que comprar para iniciarse en esta afición que es la astronomía que tanto nos gusta. Daremos una charla, a diferencia de otros años que lo hemos hecho en la Casa de la Cultura, de aquí de Matalascaña, que para los niños es un poco más aburrido. Hemos decidido hacerlo aquí, así que daremos una charla. Explicaremos también un poco de las constelaciones, qué se puede ver en el cielo. Para los más pequeños explicaremos el sistema solar, los satélites, las lunas, un poco lo que hay en el universo y qué se puede ver con telescopios de una gama media-baja para que cualquiera pueda disfrutar del cielo. Así que acercaos cuando queráis y haremos otra sesión en Almonte probablemente en septiembre. Estamos a vuestra disposición y muchas gracias por todo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy en el verano de Doñana y nos vemos en la próxima.